Bueno señores, creo que hoy ya ha llegado el día de retirarme. Hoy cumplo 35 años y creo que es hora de que siente la cabeza, que pueda formar una familia, que pueda volver a tener tiempo para mí, para afeitarme tranquilo, para lavarme los dientes cada mañana y no estar continuamente pendiente de la cámara, de seguir a Valentí, de todas estas cosas que pasan en la vida que no me dan vida, chicos. ¡Me toca retirar! ¡Uno, tres! ¡Oye! ¡Uno, dos, tres! ¡Oye! ¡Felicidades! ¡Oye! ¡Felicidades! ¡Oye! ¡Felicidades! ¡Oye! ¡Hostia! ¡No me abracen! ¡Casi no sale! ¡Casi no sale! Señores, mirad cómo me han dejado. ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Era pa! ¡Era pa! ¡Era pa! ¡Ah, qué cabrón! ¡Hostia! ¡Cava a Jaume Serra! ¡Cava del bueno! ¡Del bueno! A ver, Horatio, ponte aquí. ¡No, por ti, Horatio! ¡Ponte aquí! ¡Sí, sí, por favor! ¡Siéntate! ¡Siéntate porque... Inspirados por el amor que nos ha sido concedido Gracias a esta comunidad A la que nutres de contenido Gracias a Pelayo, el máster De las pelayadas Pégale un tránsito, hombre Va por ti En agradecimiento a todos, de todos Pero sobre todo, en agradecimiento para ti Como buen trovador me he preparado Una poesía Es de bienaventurado Nombrarte caballero Horacio el bienamado Y es de noble tradición Que en una noche como éstas ¡Me comas todo el p***o! Felicidades Este señor no cumple años, cumple sueños Chicos, es un placer pasar el cumpleaños con familia como éstos, con el San Juan, con el Pelayo y con todos vosotros Aquí hay San Juan, hay Pelayo y Horatius para muchos años más O sea que seguir ahí chicos y gracias Nosotros no nos entierra ni Dios Y que la muerte tiemble al recibirnos Esta es de Bukoke Pero mola también Venga, nos vamos a trabajar... ¿Tú y tía hoy tienes cena con María? Yo tengo cena... Hostia, voy a ir a hacer nada así Cariño, luego... A ver cómo le cuentas que no te has emborrachado con los amigos Perdona cariño, no he sido así Venga, qué tal señora, cómo estamos bien Aquí San Juan al aparato Toca ponerse serios otra vez Lo cual quiere decir agencia y trabajar Evidentemente Horatius no se retira No porque no quiera Es que le tenemos amenazado Hemos secuestrado a 7 hijos que tiene Que son más atos que yo Tienen 10 años y ya son más atos que yo Pero tenemos ahí amenazado Bueno, oye, a ver Tema agencia Estamos currando a tope Con menos cabeza, más corazón Tenemos varios proyectos que estamos ahí dándole caña Ahora os reiréis con uno que os vamos a enseñar Pero dentro de nuestro día a día Es más habitual cada vez Pues estar en presentaciones O estar dando ruedas de prensa O incluso presentarlas La semana que viene habrá alguna cosa de ello Pero al margen de esto Pues dar algunas charlas Como cuando colgué la charla de TED Que se lo habéis visto Dejo el link aquí abajo Y os gustan mucho y tal Y pedís Oye, comparte las charlas O cuando hagas una Sobre todo si es gratis ¡Gratis! Avisa que queremos venir a verlo Pues bien Os cuento un par de cosas Que pasan esta semana Por si estáis por ahí Que podáis venir a hacerlo Que además nos daréis un apoyo Que ahora os cuento Mañana, martes a las 6 de la tarde Estoy en Badalona En la rueda de prensa De la Swim Run La Swim Run Es una cosa que organizan Edalmón Y que es una Majarada que han importado Del extranjero Que significa correr Y nadar Alternativamente En una carrera Entonces Bueno, alternativa Y repetidamente Entonces esto será A las 6 de la tarde En Badalona Estaré ahí con Pedro García Aguado Y muchos otros Deportistas Y bueno Será un placer veros Es abierto a todo el mundo A las 6 de la tarde Dejo el link aquí abajo Para quien quiera venir A por un abrazo O por una colleja Luego El mismo martes Mañana A las 6 y media De la tarde Es la presentación En el Orbea Campus De Barcelona Del documental De Dani No el que hicimos nosotros En la Titan Pero parte de imágenes Y que son compartidos Porque es un docu Que les hemos producido Desde menos cabeza Más corazón No habla solo de Dani Sino de todo el equipo Slastic Sun Que es quien ha puesto Por Dani Para ir a hacer la Titan Esto lo ha editado Horatios Con las imágenes Que grabamos ahí Entonces Merecería la pena Si podéis A las 6 y media En el Orbea Campus De Barcelona También dejo la dirección Aquí abajo Y diréis Coño San Juan Si que será rápido Lo primero Para que puedas llegar La verdad es que Esa rueda de prensa Ya habíamos confirmado Que estaríamos ahí dándole Así que lo que haré Es ir a la rueda de prensa Taxi Y cagando leches Mientras esté la proyección Del docu Pues vendré para ahí A daros también Abrazos Collejas Y sobre todo A darle soporte a Dani A todo el equipo Slastic Y poder ver Como ha quedado la experiencia Yo ya lo he visto Y la verdad es que Canela fina Me gustaría que si quisierais venir También es gratis Plazas limitadas Pero os esperamos ahí Esto es el martes Miércoles Barcelona 7 de la tarde Dejo link Los datos de aquí abajo Una charla sobre Motivación Redes sociales Contenidos Todo eso Que hago un poco ahí Mezclado Pues damos una charla De 50 minutos Esto es a las 7 de la tarde En Barcelona Y el jueves También a las 7 de la tarde En Terrassa Damos la misma charla Entonces esto es Para una universidad De business school Y todo eso Que nos han pedido Que para promocionar Los masters Y explicar Y que la gente vea Que tipo de cosas Se puede hacer en esa universidad Demos esa charla Es entrada abierta Es gratuita Pero eso sí Hay un link aquí abajo En el que tenéis que registraros Si queréis venir Que también son plazas limitadas Así que señores Venga va Esto es lo que hay esta semana Aparte de Muchas reuniones de trabajo Mucho Asesoramiento Proyecto creativo Para marcas Mucho En fin Un poco de todo Lo que hacemos aquí nosotros En menos cabeza Más corazón En cuanto a estrategia Y redes sociales Y dicho esto Para que veáis un proyecto Ayer por la noche Nos llama una productora internacional Que conocemos mucho Que nos dice Tenemos un proyecto internacional San Juan Grábanos un vídeo De 3 minutos Empieza hablando en inglés Porque el proyecto Es en inglés Os pongo solo el extracto Del inglés Porque el otro Es muy secreto Pero Ahí lo tenéis Yo creo que ya estoy enfocado Hola, mi nombre es Valentín San Juan Estoy 35 Estoy de Barcelona Estoy un atleta No profesional Y soy un jornalista O un poco Tengo un canal de YouTube Con muchos espectadores Y muchos suscriptores Y muchos de esas cosas Y he estado Spendiendo el último año O algo así Haciendo experiencias Y aventuras Y cosas Y cosas All around Todo Sabiendo experiencias Y increíbles Y experiencias Y cosas Y lo que sea Yo creo que Juanjo Ya aquí Lo del Del inglés Ya está Bueno Que os estoy mandando esto De noche Un poco tarde Y sin mucha iluminación Esto es la cocina De mi casa Imaginaos como está La producción hoy en día Tenéis aquí a unos tíos Que se llaman Pues venga Oye Pela Nos vamos a trabajar un poco Vamos Venga Yo tengo que acabar el entreno Que esto es parte del trabajo Que si no Dentro de dos semanas No acabamos la Madrid-Lipoa Y al final Por amateurs que seamos Nos lo tomamos como parte del trabajo Mañana más Pero no creo que pueda ser mejor YEEE 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 YEEE